Sería posible si tú quisieras poder amarnos En primavera sería hermoso que comprendieras Que nuestras almas siguen la misma veredad Sería posible vivir amando Si el egoísmo se fuera marchando Sería una estrella la que eligiera Que un día y por siempre tú me quisieras Sería posible seguir soñando Todos los sueños se van ganando Sería ganancia que tú me amaras Sería terrible que no asestaras Sería ingenuo creer en todo No todo es bueno de todos modos Hay cosas buenas, hay cosas malas Tomo las buenas, dejo las malas Todo es posible, nada es lejano Sería posible ser buen hermano Todo es escrito, todo es destino Tenemos todos el mismo sino Sería posible vivir amando Si el egoísmo se fuera marchando Sería una estrella la que eligiera Que un día y por siempre tú me quisieras Sería posible seguir soñando Todos los sueños se van ganando Sería ganancia que tú me amaras Sería terrible que no asestaras Sería ingenuo creer en todo No todo es bueno de todos modos Hay cosas buenas, hay cosas malas Tomo las buenas, dejo las malas Todo es posible, nada es lejano Sería posible ser buen hermano Todo es escrito, todo es destino Todo es destino Tenemos todos el mismo sino Sería posible, os lo aseguro Todo es más blanco, nada es oscuro Sería más bello no poner muros Sería posible, sería posible Sería posible, os lo aseguro Sería posible, os lo siguen Sería posible, os lo aseguro y es quien no ha者 Sería posible, que la calle Esa es una buena Que es esa cosa Solta-se en cualquier momento Sería posible, a la calle